hola buenas mis curlis bienvenido a vuestro canal de youtube yo soy carmen mangue y este es curli mangue y estaréis preguntar que le curli mangue durante este tiempo que ha leído durante la pandemia pues si queréis saber que he leído sigue viendo este vídeo y nada nos ponemos ya en marcha para contar lo que estoy leyendo vale pues lo que estoy leyendo ahora es la cara norte del corazón de dolores redondo vale y tengo que contar es que me ha llegado este libro después de dos años que o sea lo pedí antes de la de comienzo de la pandemia y me llega en medio de la pandemia porque está tan solicitado que era imposible que llegara a mis manos a que tardará menos de dos años y cómo ha sucedido esto porque yo me leí además creo que lo hice un vídeo que me leí la trilogía del batán los tres libros que me encantó entonces le pregunté al bibliotecario que además es una biblioteca está al lado de mi casa para que delicias y le pregunté bueno a ver dígame esta señora tiene otras cosas más que yo pueda leer me dijo sí sí acabo de sacar una oreja yo lo quiero me dice buscarme pero tendrás que esperar mínimo seis meses pues ha tardado en llegar a mí dos años que estoy triste no estoy súper contenta porque nada más empezar el libro he dicho oh thank you y waltzel a ver ha ha merecido la pena esperar dos años para que llegara a mis manos la cara norte del corazón de dolores redondo os voy a leer simplemente al principio porque os va a capturar y luego ya os voy a explicar el por qué a través de los libros de dolores redondos dolores redondos son otra lengua he empezado a amar y desear ir al país vasco ok un segundo voy a poner un poco de agua no os vayáis va a ser rapidísimo vale es que de hablar y yo va a hacer no sé hay que tener siempre un poco de agua cerca cuando se hacen vídeos porque si no vale os voy a leer un poquito el comienzo señora dolores espero que no le importe voy a intentar hacerlo con toda la tranquilidad que me es posible porque soy muy nerviosa vale empieza así la cara norte del corazón voy a ponerse el prólogo porque simplemente con el prólogo es que ya sabré ya el apetito de leer este libro vamos a ver prólogo elizondo que es una zona del país vasco cuando amaya salazar tenía 12 años estuvo perdida en el bosque durante 16 horas era de madrugada cuando la encontraron a 300 kilómetros al norte del lugar donde se había despistado de la senda desvanecida bajo la intensa lluvia la ropa ennegrecida y chamuscada como la de una bruja medieval rescatada de una hoguera y encontraste la piel blanca limpia y helada como si acabase de surgir del hielo no me digáis que esto ya no merece la pena empezar a leerlo o sea yo ya estoy pensando porque como ha desaparecido y como a ver quién se la llevó y porque estaba sucia la ropa pero el resto de ella estaba totalmente limpia como se desvió la senda y como apareció ahí y que le pasó mientras estaba ahí perdida nos parece interesante increíble pues esto es lo que hace Curly Mange durante la pandemia pues es que leo escribo espero algún día llegar a ser como ella y tener mis libros también que alguien pueda salir a hablar de ellos aquí como yo hablo de ella y aconsejar que lo leáis leer la trilogía de la batán os va a gustar es una barbaridad de libros increíble y leer también la cara norte del corazón de Dolores Redondo os va a gustar también y dicho esto pues nada esto es el vídeo que tengo que hacer hoy y ya nada espero que nos veamos por favor hay que darle a la campana para que os lleguen notificaciones y quiero también deciros que mira fíjate que el país vasco es un sitio que nunca me ha llamado la atención así como siempre he tenido esa espinilla de que tú quieras Sevilla para ver la Torre del Oro y todo lo que tiene o ir a Córdoba para ver la mezquita porque estuve en Granada me encantó Granada super bonita todo lo que es la cultura árabe toda la mezquita de Córdoba me gustó Granada Granada sí la mezquita de Granada me gustó el patio de los leones me gustó me gustó entonces claro yo el país vasco ha sido algo como no sé yo es que no sé pero después de leer los libros de esta mujer es que tengo ganas de ir al país vasco tengo ganas de caminar por las calles que describe ver los paisajes sentir la llovizna o sea la niebla sumergirme en este ambiente así que nada espero de verdad que leéis el libro y que me escribáis dejar una nota sobre cómo os ha ido y tal yo voy a hacer un post también sobre el libro y de lo que me ha gustado y nada y claro porque yo digo siempre que la mujer curly la mujer afro es más que cabello y maquillaje y brillos y brillos es la mujer afro lee estudia trabaja ama cuida viaja hace muchísimas cosas cocina entonces que es una mujer muy completa muy completa entonces una de esas cosas de las que hacemos que es leer o sea que ya sabéis también porque la gente que no conoce el mundo afro el mundo de la mujer afro nos tiene como digamos como muy estereotipadas de acuerdo nos tienen como metidas en una especie de círculo donde nunca podremos salir o que no quieren que salgamos nos tienen un poco demonizadas o nos consideran menos mujeres pero yo creo que eso tiene que ir cambiando y que nosotras las mujeres afrodescendientes o mestitas queremos dejar de ser ese objeto de deseo ese tabú esa cosa oscura que la gente quiere probar queremos pasar a ser mujeres de carne y hueso porque es lo que somos es decir somos sangre piel y hueso y tenemos tenemos sentimientos amamos lloramos o sea cuidamos estamos tenemos sueños también entonces el que ustedes nos metan en una especie de 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 círculo cerrado en el que o somos putas o somos esclavas o somos mujeres desvalidas es que a mi eso no me vale no me vale yo pienso que la mujer negra es igual que cualquier otra mujer y que tiene todas las cualidades que tienen cualquier otra mujer carencias como tienen las otras mujeres o tiene cualquier persona pero por favor no olviden no olviden que somos personas también y que si el feminismo tiene que ser un feminismo digamos universal vale como a veces lo quieren enfocar lo quieren mostrar al mundo ese feminismo también ese feminismo sano sano vale no estricto sano tiene que ser un feminismo que incluya a todas las mujeres que forman este planeta nuestro es decir que incluya tanto a la mujer negra que está denotada y está una mujer poco apreciada poco valorada que yo me rendí y me dedico como mujer negra y con derecho a que se me quiera que se me ame que se me valore y que se me otorgue el valor que yo tengo como persona de acuerdo porque yo creo que de un tiempo aquí hay muchas mujeres que han demostrado muchas mujeres negras que han demostrado que son tan válidas como cualquiera otra entonces en ese círculo de validar a las personas de ponerles en el digamos en el podio que se merece queremos centrar todas las mujeres que el feminismo no sea solamente algo que son las mujeres negras puedan abocar porque parece que ellas son las únicas que han luchado por este feminismo no es cierto porque las mujeres de todas razas llevan siglos luchando para ocupar un lugar trabajando en la sombra para ocupar ese lugar que no se les quería dar de acuerdo entonces yo en este feminismo universal no estricto que yo digo yo tienen que entrar todas las mujeres las negras las asiáticas o sea todas las latinas las españolas todas 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 las europeas o sea los cinco continentes tienen que entrar en ese en ese círculo del feminismo de acuerdo esa sororidad de las que tanto apelan algunas mujeres pero que luego no existe es decir yo tengo la sororidad solamente con la que es igual que yo que es rubia como yo que es blanca como yo pero la sororidad con la mujer negra yo no la tengo ni con la asiática yo no la tengo eso no es sororidad de acuerdo eso no es sororidad la sororidad es es femenina es todas tenemos que formar un círculo y en este círculo tenemos que haber todas y en este círculo tiene que estar lo que es los valores y que nos tienen que valorar a todas de acuerdo y dicho esto pues nada yo me voy con mi libro La cara no te el corazón señora Dolores Redonda muchas gracias por existir y por escribir libros tan maravillosos que hacen que mi día en la pandemia parezca una broma de verdad hasta luego besitos ya sabéis campanita para que os lleguen notificaciones darle a me gusta y que más os puedo decir podéis verme en otros sitios también contactar conmigo dejarme un mensaje porque muchas veces no me dejáis mensajes quiero que me dejéis un mensaje sobre a ver que os apareció este libro si ya lo habéis leído de acuerdo y luego visitar coger no sé para las mujeres de cuatro cabellos o cualquier otra mujer que quiera aprender a hacer productos y mascarillas para el cabello caseras tenéis recetas caseras para cuidar cabello natural que os voy a dejar enlazado en el vídeo así que nada un besito y nos vemos pronto chao un besito un besito un besito